Hablando del Chapo Guzmán, bueno, Guzmán Loera envió una carta a las autoridades carcelarias de los Estados Unidos pidiendo poder volver a Emma, coronel, su esposa y a sus dos hijitas. Coronel, por cierto, quedará en libertad ya en los próximos días. Es la carta de puño y letra de Joaquín, el Chapo Guzmán. Está dirigida el juez Brian Cogan, a quien le pide se le permita las visitas de su esposa, Emma, coronel, y de sus gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina. El exlíder del cártel de Sinaloa cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Colorado, en Estados Unidos. Esta petición se da a días de que Emma, coronel, obtenga su libertad, lo cual ocurrirá el próximo 13 de septiembre. En la carta enfatizó que su esposa es la única persona que le puede visitar, ya que sus hermanas y su mamá no tienen visa para poder viajar a Colorado. Y las niñas nada más pueden visitar a su papá en vacaciones dos veces al año, máximo tres veces. El 30 de mayo pasado, Emma, coronel, fue sacada de prisión y trasladada a confinamiento comunitario supervisado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso en Long Beach, del Buró Federal de Prisiones. Coronel fue condenada a tres años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, delitos que confesó a cambio de una pena reducida. El Departamento de Justicia estadounidense indicó que ella nació en California en 1989, por ello cuenta con la doble nacionalidad. En tanto, el capo refirió en su carta que durante el juicio en su contra, los fiscales se opusieron a que Emma lo visitara cuando fue trasladado a Nueva York, argumentando que ella podría mandar mensajes en contra de los testigos y que ellos lo tenían que proteger, lo que el chapo calificó de absurdo. También argumentó que esta petición al juez la hace al no tener un caso en su contra y porque ya no hay audiencias programadas, por lo que la visita de Coronel Aispuro no representa ningún riesgo. El chapo ya había mandado otra carta al juez, una de ellas solicitando específicamente que le permita recibir documentos en español relacionados con su situación jurídica, ya que hasta ahora no se le ha permitido tener acceso a esta información y alegando que sus derechos humanos son violentados.